Ya, matrimonio actualmente, en tu opinión, es una institución que está un poco caduja, hecha para la reproducción, o sea, una entidad hecha para tener hijos, ok? De casa y no tienes hijos, o no adaptas, ok? Ya, no sé, cumpliendo el deseo de tus padres, pero la mitad del deseo, ¿no? Porque también quieres que tengas hijos y todo eso. Entonces, esa es mi opinión actual, y pienso que quizá esos votos que se usan como buen tren o radical, y los ángeles ahora, en un tiempo futuro, y bueno, las cosas cambian, y esos votos podrían ser mejores, y la cuestión es que la muerte no se pare, la gente cambia. Entonces, esa es mi opinión actual.